El gerente de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Gobierno Regional Junín, Ulises Panés, expuso ante el Pleno del Consejo Regional los avances del Proyecto de Desarrollo de Capacidades Humanas para la Zonificación Ecológica y Económica de la Región Junín. Un 70% de avance global tiene el Proyecto de Desarrollo de Capacidades Humanas para la Zonificación Ecológica y Económica de la Región Junín, cuyo proceso debe culminar en julio del próximo año. Esto es contar con un diagnóstico situacional sobre el uso de nuestros recursos, sobre el uso del suelo, sobre el uso de las principales riquezas que tenemos a nivel de la Región Junín. Para ello se han identificado varios ejes temáticos, uno de ellos es el estudio físico, otro es el estudio biológico y otro es el estudio socioeconómico. Se espera que culminado el proceso se tenga un análisis minucioso en la elaboración de mapas temáticos que pueda contrastarse con la información cuantitativa que se va a recoger en el campo y en el trabajo técnico, un paso importante para trabajar en el aspecto de ordenamiento territorial. El país en su conjunto ha trabajado durante muchos años de manera, su planificación ha sido de manera desordenada, por ejemplo a nivel de la Región Junín se han otorgado concesiones mineras hasta en cabeceras de cuenca, imagínense, entonces sin tener como importancia que las cabeceras de cuenca generan recursos hídricos para diversos sumos, preferentemente para el consumo humano. Asimismo se otorgaron concesiones mineras en áreas de conservación o en áreas nacionales, de ahí que parte la intención de un trabajo planificado. Impulsar el tema de la forestación y reforestación, identificar nuestras áreas de conservación, que es fundamental trabajar en su protección como gobierno regional y también solicitar la colaboración y los recursos económicos al gobierno central para que destine recursos económicos que nos ayuden, que colaboren con nosotros para conservar nuestros recursos naturales. El referido proyecto comenzó en octubre del 2009 y tiene una inversión de 1 millón 500 mil soles.